Rosángela Espinosa llora tras su suspensión en Esto es Guerra y le manda fuerte mensaje a Jazmín Pinedo. La popular chica selfie se refirió a su suspensión en Esto es Guerra y no pudo evitar contener el llanto. La modelo publicó su descargo en las historias de su Instagram y le mandó mensaje a Jazmín Pinedo. De mal en peor. Rosángela Espinosa fue suspendida de Esto es Guerra. Durante el reality, la popular chica selfie tuvo que participar en un reto que ponía en riesgo su salud tras ser operada de la vista. Al no poder realizar bien esta dinámica la producción le restó puntos a su equipo. En ese momento que la modelo estalló contra la producción y Peter Fajardo, productor del espacio televisivo. La respuesta del equipo televisivo fue la suspensión inmediata de la joven. Al respecto, Espinosa grabó sus descargos en Stories de Instagram y utilizó esta canal para mandarle un mensaje a la conductora de EEG, Jazmín Pinedo. De verdad que falta de consideración, saben que yo estoy operada de la vista y me hacen esto. Gracias Peter Fajardo, dijo Rosángela Espinosa en el reality Esto es Guerra tras el reto en el que se le pedía cubrirse la cara con talco. La respuesta de la producción no se hizo esperar, 100 puntos menos para los combatientes y Rosángela queda suspendida, dijo Mr. G. Horas más tarde, la popular chica selfie decidió publicar sus descargos a través de Stories de Instagram. Rosángela Espinosa se ve visiblemente afectada en las Stories de Instagram. La modelo se quiebra y llora por recibir una suspensión que considera injusta. Ya creo que es mucho, no me estoy sintiendo bien, suspendida mintiendo, así con las cosas, dice en el primer story que publicó sobre el tema. La chica selfie continúa y aprovecha para enviarle un mensaje a Jazmín Pinedo con quien tuvo un enfrentamiento días antes de su suspensión, otras personas no piden disculpas. Claro, yo sí, yo sí suspendida injustamente, lo dejo al criterio del público, ¿saben qué pasa? En otra de las Stories solo se le observa llorando tras su suspensión. Rosángela Espinosa también cuenta que la medida le parece injusta por todos los esfuerzos que hace en el espacio televisivo. Ayer me quedé hasta casi la 1 de la mañana ensayando con las chicas para dar buen espectáculo y miran lo que hacen. No entiendo, me parece totalmente injusto, finaliza la modelo en su cuenta de Instagram. En otras Stories ya se le ve más calmada, la modelo afirma que tiene los ojos hinchados pero que tiene que ser fuerte y voltear la página. Los seguidores de la modelo consideran que la suspensión es injusta y creen que Jazmín Pinedo habría influenciado en esta decisión tras su pelea con Rosángela Espinosa. Además, la modelo publicó una foto en Instagram donde ser observa las riesgosas maniobras a las que se expone para poder dar un gran espectáculo en esto es guerra. El que no arriesga no gana. Anoche nos quedamos hasta tarde ensayando para que hoy ustedes puedan disfrutar del lindo espectáculo que se presentó en vivas. Por otro lado no estoy de acuerdo con mi suspensión, hay cosas que ya no estoy entendiendo. Recuerden que prometí en dar más del 100% pero no solo depende de mí, escribe Rosángela Espinosa en la mencionada red social. Polémica con Jazmín Pinedo. Esto es guerra se convirtió el pasado martes en un campo de enfrentamientos luego de que Jazmín Pinedo y Rosángela Espinosa protagonizaran una tensa discusión. La chinita explicó lo sucedido y lanzó una advertencia. Jazmín Pinedo reconoció que tiene un carácter especial y que no va a permitir que nadie le falte el respeto ni pisote en el reality en el que lleva un mes como conductora. Esto es guerra. Jazmín Pinedo no pasa a Rosángela Espinosa y la cuadra en pleno programa en vivo los que no tomaron de buena forma el comportamiento de Jazmín Pinedo fueron los usuarios de Twitter que convirtieron rápidamente en tendencia número uno el hashtag, numeral fuera JazmínDig. Entre los principales comentarios, los tuiteros indicaban que Jazmín Pinedo tenía una actitud muy soberbia e incluso recordaron el incidente que protagonizó con Johanna San Miguel, hace años. Empezó la guerra. Escribió Rodrigo González en su cuenta de Instagram publicando las tendencias de Twitter en las que la popular chinita no salía beneficiada.